El PSOE tiene preparados a todos sus candidatos para las elecciones del 9 de marzo. El Comité Federal del Partido las ha aprobado en Madrid. El acto, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado con una foto de familia de los cabezas de lista y con un anuncio importante del presidente del gobierno. El 2007 terminó bien para las cuentas del Estado, con un superávit superior al 2%. El líder socialista vuelve a acusar al Partido Popular de practicar el pesimismo económico. Y ahora también miedo con la economía. Si la gente tiene miedo al futuro económico, es evidente que será más fácil justificar por qué no se sube el salario mínimo interprofesional, o por qué no se pueden aumentar las pensiones, o por qué habrá que hacer recortes sociales. Ese es el objetivo del miedo al futuro económico de nuestro país.